Oye una pregunta, ¿qué es este lugar? Pues esta es en la nada, una dimensión vacía más o menos ya llegamos. Esta es la garganta de la nada. Bueno ahora si olvido. Tío Alex, ¿sabías que si no respiras mueres? Ah. Hola chicos. Hey, hola Gilbert. Necesito que me acompañe a la segunda aventura. Yo también quiero ir. No. No.